Miren, Kiko Laquema aún está sueldo. Y yo sé que usted está pendiente al desenlace de la novela de Yailin, La Más Viral, Tecachi y Alofoque. Pero preste atención a esto. Pluma y Peluca, que fueron los dos que se escaparon, y en especial en el caso de Pluma o Plumita, que el presidente le exhortó públicamente también en la semanal que se entregue, duró meses antes de finalmente caer abatido por la propia Policía Nacional. Como bien dice, un titular del periódico Listín Diario cayó como comenzó, entre plomo. Un asunto así me pareció fascinante ese titular del Listín Diario. Ahora bien, resulta que las cosas no son así, Baladí, no son contingentes. ¿En qué momento cae Pluma y Peluca? ¿Y cómo se conecta esto con Kiko Laquema? ¿Ante qué espectáculo estamos? Miren, que no le quepa a ustedes la menor duda que alguien internamente en la Policía Nacional se la está jugando. En contra de la voluntad del presidente Luis Abinader. Porque resulta que el tema Kiko Laquema se ha convertido en un tópico de propaganda. Se ha convertido en un ítem de la reelección. Darle punto final a ese tema le suma puntos al presidente. O al menos así lo ha concluido su equipo, su principal equipo de comunicación política. ¿Y saben qué? Tienen razón. Pero si usted ve que cae Plumita y Peluca, prófugos que tenían tiempo corriéndole a la justicia, a la policía, pero que aún así osan un intento de asalto frente a Zambil. O sea, no somos locos, señores. No somos locos. Y la sociedad no es estúpida. O sea, ¿ante qué estamos? Ante un canje. No te damos a Kiko Laquema. No lo entregamos, claro. Digo algo. Con toda seguridad, el director de la policía no forma parte de esa trama. Porque en tal sentido, él está del lado del presidente. A él también le afecta en términos de imagen pública. Y de hecho, hablé con él por teléfono. Y le pregunté por el caso de Kiko Laquema al propio director de la policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Y lo que me dijo fue que se estaba trabajando y que estaban pisándole los talones a Kiko Laquema. Eso me dijo a mí el director de la policía, el nuevo. De eso hace ya una semana, señor director. Más de una semana de esa conversación que sostuvimos usted y yo por teléfono. Pero bueno, le deseo suerte. Ahora, usted tiene que saber que ese show que le montaron en San Miguel no es más que un canje para que usted y el presidente se entretengan. El presidente quiere a Kiko Laquema acomodar el lugar. Y cuando digo acomodar el lugar, no tengo que entrar en detalles. Usted sabe perfectamente perfectamente, ¿a qué me refiero? Pero hay alguien en la policía que se la está jugando con Kiko Laquema. Que lo está protegiendo. No es verdad que Kiko Laquema está en un monte. Digo, él está en un monte. Ahí se filtró una foto. Él está en un monte. Ah, pero él está solo en ese monte. Kiko Laquema subió para allá con dos o tres guaremates y todo queda ahí. No. Kiko Laquema subió para allá con dos o tres guaremates y toda una escolta que con toda seguridad ni el presidente ha de darse ese lujo. Y esto es complejo porque si bien tiene Kiko Laquema gente que lo protege internamente, también tiene gente internamente que quiere esa plaza de campita para ellos. para operar ellos porque esto es un tema político. Kiko Laquema rompió un código, pero esto es también un tema de intereses de sectores oscuros en la policía, el ejército, las fuerzas armadas que querrán, desearán la plaza de campita. Aprovechando el calentón de Kiko Laquema con el palacio. Entonces, esto que usted vio y la forma en la que cayeron peluca y plumita o la pluma a quien el presidente le exhortó públicamente que se entregue, eso es un canje. Confórmense con el cierre del capítulo de peluca y plumita porque a Kiko Laquema no se lo vamos a entregar. Claro está, hay que decir, eso no es una postura monolítica en la policía nacional. No es verdad que Kiko Laquema tiene el poder de comprar la voluntad de toda la policía. Eso es imposible. No por razones económicas, sino por razones humanas, razones de intereses en el juego de poder. No es verdad que a todo el mundo le va a convenir dentro de la policía que Kiko Laquema esté suelto. Eso es un asunto de sentido común. Entonces, eso de plumita y de peluca que cayeron abatidos, un intercambio de aquellos, de disparos, estamos ante un canje. Yo le exhorto a usted a que no se chupe el dedo gordo del pie derecho. Porque en esta ocasión es incluso al propio presidente y al director de la policía nacional que le quieren ver las caras de ingenuos por no decir otra cosa. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad, gente comprometida con nuestro contenido, la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike, también queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía Impolíticamente Correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13,500 pero vía Impolíticamente Correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12,500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario residente de Jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7 mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega lo ahora que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar en mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos GBC 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 Gracias por ver el video.